Es común en las democracias que son consultas, provoque un golpe de Estado y que casi se asesinan presidentes. Todos los presidentes se van a sentir agredidos, los presidentes que tienen Fuerzas Armadas van a estar sumamente preocupados porque volvimos a los regímenes, los regímenes de los 80, los regímenes de las dictaduras, de los desaparecidos, a los de la represión. Una vez más queremos preguntarle acerca de la carta en la cual aparece su firma o una firma que pretenden que sea suya diciendo que renuncie a su cargo. Es falso, totalmente falso. Si a mí me hubieran puesto un documento a firmar, hubieran tenido que asesinarme antes de firmarlo porque soy un hombre de convicciones. En este caso están mintiendo, igual como lo que hicieron hoy, una flagrante violación a la ley. Elegir un presidente en segunda instancia, no electo por el pueblo. Ellos han cometido un suicidio político. Micheletti se ha suicidado políticamente y se ha llevado también a otros políticos que están en campaña política. Presidente Zelaya, usted ha abogado en su país por una democracia participativa. Luego de estos hechos, a su regreso a su país, ¿cómo darle espacio a las fuerzas militares para que hagan vida en Honduras? Mire, en los militares hay excelentes profesionales. Yo he tenido un buen concepto, inclusive de los miembros del Estado Mayor. Sin embargo, hoy han hecho retroceder la institución, han hecho retroceder a Honduras. Han puesto en precario a nivel mundial el nombre de Honduras. Son unos bárbaros. Realmente me dan vergüenza. ¿Qué espera de esta próxima cumbre en Managua, por último? Y le agradecemos su tiempo, presidente Zelaya. Espero que podamos elaborar todo un panorama de la situación de Honduras y poder concluir en cuál será la posición internacional. Yo estoy muy complacido con la posición internacional. Inclusive Estados Unidos, Fabi, se ha portado muy bien. Ha dicho que no va a reconocerlo por pistas. Que pide se restituye al presidente. Le dan palabras del embajador de Estados Unidos en Tegucigalpa. Eso limpia el panorama hacia el futuro. Por último, creo que nosotros, como expresaban, no es todo... Todos estos grupos fácticos no son los que están metidos. Son algunos con intereses particulares. Esta cúpula militar ha fallado. No es todo el Ejército. No son todas las Fuerzas Armadas. Son pequeños grupos que están ciegos de poder y de ambición. Por último, este serpaso a la democracia, como usted ha llamado este golpe militar. Finalmente, ¿no está sorprendiendo entonces a los militares la repercusión en el mundo de esta noticia y a esta hora la cantidad de voces que se pronuncian por la restitución del presidente legítimo elegido en las urnas y por la vuelta de su presidente a Honduras? Yo creo que ellos van a arrepentirse en el punto de esta situación porque el pueblo hondureño no va a permitir que esta barbarie se perpetúe. La hicieron, tendrán que arrepentirse y rectificar pronto. Le agradecemos su tiempo. Manuel Zelaya, presidente de Honduras, dialogaba en ex... Bueno, esta ha sido una impactante entrevista en directo de nuestra hermana Teresur. Le prometimos algo más de la foto de familia. Esta era la época, andamos por allá. Esta la tomé yo mismo también. Este era padre de Escoto, en su momento. Vamos a tratar de evitar el brillo. No te muevas cámara que yo te ayudo acá. Ahí. La señora Chamorro. Daniel Ortega, su hermano. Se dan los tiempos bravos, ¿no? Esto también es historia. Y estuvimos allí, fuimos testigos. Yo la participamos en ella. Y nos salvó la Cruz Roja de Alfredo Vigo de Mídez Matagalpa. Bueno, termina así, no la transmisión de Venezolana de Televisión ni de Teresur, sino este dossier especial de más de dos horas, en el que todo el equipo se presentó como un solo hombre a trabajar. Y, por supuesto, en lugar de festejar nuestro Premio Nacional de Periodismo, dijimos, la noticia está primero y por eso estamos acá. Un saludo a los que nos monitorean desde Atlanta, que ahora, además de cleptómanos, son los reyes del eufemismo. Tenemos un mensaje. Un golpe de Estado es un golpe de Estado, un golpe de Estado, un golpe de Estado. No esa cosa que ustedes inventaron. Y, por supuesto, ustedes nunca harán, porque no les dan permiso, una cobertura como la que está haciendo Venezolana de Televisión o Telesur. No tienen con qué. Pero, además, si tuvieran con qué, tampoco les saldría cómo. Ese es el mensaje de América Latina para ustedes. Bueno, nosotros no festejamos el Premio Nacional de Periodismo, sino trabajando. Aquí, el día libre, todo el mundo se presentó voluntariamente. Equipo, ¿cómo quedó eso? ¡Bien! ¿Cómo? ¡Muy bien! Y ahora, para que vean que sí caben cuatro veces aquí, porque estuve tres veces allá, y sé quiénes son, cómo son y cómo lo hacen. Ustedes no tienen ni oficina, ustedes tienen un escritorio, cobran, hacen el trabajo de cuatro y cobran por uno. Pero hoy fueron una vergüenza internacional. Un golpe de Estado es un golpe de Estado, un golpe de Estado, un golpe de Estado. Y muchos de ustedes son de Centroamérica, además, pero todos de América Latina. Vamos a demostrarles, tenemos cinco estudios más como este, ¿eh? No esa cosita que tienen ustedes allá, donde si ponen dos taros de café no se pueden sentar. Disponga usted de las cámaras, señor director. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!